El Instituto Meteorológico Nacional confirmó que poco a poco la condición de la época lluviosa comienza a normalizar. El llamado veranillo de San Juan y las canículas mantuvieron al país en las últimas semanas con menos lluvias de lo normal, pero poco a poco la época retoma su estado natural, el cual será mañanas calurosas y tardes lluviosas. Que respecta a esta semana en particular, se prevé que las lluvias continúen o que se esté manteniendo, digamos, sobre todo en los periodos de las tardes, noches, en regiones del Valle Central, Pacífico, también inclusive, por qué no decirlo, Caribe, sobre todo en partes montañosas y la zona norte. Ya lo que es tema de canícula y esto se ha ido mermando de forma importante, ya las lluvias empiezan a ser más recurrentes y esperaríamos que este comportamiento persista de aquí ya ahora hasta el final de la época lluviosa. El sábado pasado, la onda tropical 25 pasó por el país y el domingo la atmósfera inestable causó constante lluvia. Se registraron acumulados de al menos 100 litros por metro cuadrado en zonas como el Caribe o zona norte, mientras que 60 litros por metro cuadrado en el Valle Central. Efectivamente, digamos, lo que fue fin de semana, el día sábado se tuvo la onda tropical número 25, eso fue lo que se manifestó de esta forma, con lluvia tan intensa, con tormenta eléctrica, con afectaciones diversas en varios puntos del país. Y el día domingo sí se tuvo como una circulación ciclónica, pero en la parte alta de la atmósfera, que también suele generar ese tipo de precipitación intensa, de larga duración, por decirlo así, ¿verdad? Porque hubo sectores donde prácticamente llovió toda la noche. De acuerdo con los expertos, ya no estamos bajo la influencia del fenómeno del niño que traía consigo menos lluvias. Gracias.